Y el gremio docente Ademis denunció al gobierno porteño por el despido de 20 trabajadores y trabajadoras de los CAI, los centros de actividades infantiles. El próximo miércoles están convocando a un paro. ¿Por qué? Porque denuncian el aumento de los contagios en las escuelas. En total son 20 despidos y atribuimos básicamente las condiciones en las que estamos trabajando. Nosotros y nosotras estamos por fuera del estatuto docente, que es en realidad lo que nos corresponde. Entonces no tenemos ningún tipo de estabilidad laboral. No contamos con antigüedad, aguinaldo, cobramos muchísimo menos de lo que deberíamos estar cobrando, menos de la mitad. Y encima en este contexto no tenemos tampoco obra social. Entonces es muy fácil despedirnos por también la forma de contratación que es completamente precaria. Estamos como muy a merced de las decisiones que bajan de arriba, sin poder, digamos, como... Bueno, sin tener la seguridad de que si uno se niega a determinadas cuestiones que vienen desde arriba, digamos, que también muchas veces exceden los lineamientos pedagógicos, bueno, perder el trabajo, que más allá de que sean ingresos bajos, como te decía, bueno, son esenciales para quienes vivimos de esto. Estamos en un momento donde tenemos más de 100 chicos y adolescentes contagiados diariamente en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que el gobierno sigue diciendo que los pibes ni contagian ni se contagian, digamos, ¿no? Bueno, nosotros estamos exigiendo el pase a la virtualidad en este momento por la gravedad de la situación. Por eso ADEMI se está convocando a un paro para el próximo miércoles en torno a la exigencia de esta medida. Casualmente son los sectores más precarizados de la educación. Cuando estamos en una segunda ola intensa, el gobierno lo único que se le ocurre hacer es despedir más trabajadores. Entonces este es nuestro acompañamiento. Y el nivel de precarización es tal que estos propios compañeros, además de venir acá a exigir la restitución en sus puestos de los compañeros cesanteados, también están planteando que su programa debe ser incorporado al estatuto del docente. ¿Y esto qué significa? Esto significa la posibilidad de tener mejores condiciones de trabajo. La posibilidad que, por ejemplo, porque a un funcionario se le ocurra un día despedirlos levantando el teléfono, que puedan tener otro tipo de protección.